¿Qué es lo que han traído para esta edición 2014? ¿Qué es lo que han traído para esta edición 2014? ¿Qué es lo que más valora el productor cuando tiene que elegir un tractor? ¿Por qué los busca ustedes? Es una muy buena pregunta. Cuando hablamos de tractores y para ver cuál es el driver de la decisión de compra, tenemos que separar lo que es la serie 5 y después lo que son el resto de los tractores más grandes. En lo que es serie 5, lo que el productor valora es la robustez y la versatilidad. Cuando ya nos estamos orientando para tractores de arriba de 100 HP, te diría 130 HP, que ya son tractores que se empiezan a usar para tolvear y para sembrar sobre todo, ahí lo que el productor busca es performance y tecnología. Con lo cual, acá con la línea 7 y 8, creo que son aquellas unidades más representativas en esto. Un aspecto clave por hoy que es la financiación. Para muchos productores, ¿qué oportunidades, qué es lo que ofrecen ustedes desde John Deere? Sin duda, sí. La financiación es una pata fundamental para el productor. Tenemos la suerte hoy que los bancos están acompañando con tasas fijas en pesos, las cuales son muy atractivas. Sumado a esto, nosotros tenemos la posibilidad y como novedad se está lanzando el plan de ahorro previo Premium, que como ustedes saben, en el 2009 hemos lanzado la herramienta de plan de ahorro. Es la empresa única en el sector de maquinaria agrícola que tiene esta alternativa y el Premium está orientado a estos tractores series 7 y 8, que son tractores de 200 HP para arriba. Con lo cual, complementando a las financiaciones en tasas fijas y en pesos, también tenemos la herramienta del plan de ahorro para llegar de una manera que no sea poniendo todo el dinero junto a tener un fierro, como decimos nosotros. ¿Cómo vislumbra en este segundo semestre del año? Ya han recorrido un primer trimestre, permite tener una expectativa de venta para la primera mitad del año. ¿Qué pasa en el último tramo? Sí, sin duda, acá creo que uno se da cuenta cómo va a venir la cosa cuando vamos al potrero y vemos cómo está la soja. Por suerte, ya está casi terminada la mayoría de las hojas, esperan cerca de 50 millones de toneladas. Va a ser un muy buen año en producción, con lo cual esperemos que esto se acompañe con ventas.